hola amigos este que les habla es alexaurus de checks over stripes y les traigo un vídeo más para el cuidado de sus sneakers en esta ocasión les quiero mostrar cómo vamos a deshacernos de estas molestas arrugas que se hacen en los tenis y si se han dado cuenta aparecen en los tenis que la media suela está hecha de materiales blandos como eva en este caso lo primero que voy a hacer es darle una limpiada muy rápida lo único que vamos a utilizar para el procedimiento es una simple común y corriente secadora para el cabello es muy importante que sea secadora para el cabello y no la pistola de calor porque pues la pistola de calor es muy potente pueden llegar a dañar irremediablemente el tenis desde derretir la media suela hasta en caso de que fueran unos 0 max pueden ponchar la cápsula de aire así que les recomiendo usar la secadora porque con ésta pueden regular la cantidad de aire caliente que se necesita vamos a necesitar más potencia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben que las olas de EVA se llegan a cuartear mucho, bueno, se les salen las arrugas después del uso. Parece que es irremediable, pero pues ya vimos que no. Quedó bastante bien. Hay que tener en cuenta que el proceso es reversible. En cuanto lo vuelvan a pisar, pues se va a volver a arrugar. No, pero es una muy buena forma de que se vean como nuevos otra vez. Y este, pues les va a durar y la neta se ve bien bonito. Como les decía, no les recomiendo usar la pistola de calor porque pueden derretir el material y se va a quedar. Va a quedar bien feo, le pueden hacer un hoyo. Ya he visto cómo quedan, no por experiencia propia, pero ya he visto cómo quedan con pistola de calor. Entonces, pues espero que les sirva y me mandan sus fotos al Instagram de Shakespeare Stripes para ver cómo les funcionó a ustedes. Y gracias por mirar.